Manuel Turizo Manuel Ua Oh, 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 oh Ua 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 Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Suéltame en banda Mi corazón tú no la blandas Y todas las traiciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los esparta Y se te cagó La movie a ti ya se te cayó Tú querías con los dos No digas que no Yo con él te vi Ya también te vio El juego se te jodió Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste Y no te va a seguir el juego Sola te quedaste Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Me la pasaba todo el día Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero tú eres una pesante y ya me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Yo mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste eso a ti no te lo niego Pero me protege un ángel como dice tío Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Manuel Turizo Manuel Turizo Regálate la muerte baby Anuel Regálate la muerte baby Ua Nino Chris 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 Gaby Gaby Music Ua 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 Baby Maraime Equa La Industria Inc. Julián Turizo Baby Bebe Bebecita Que mejor Y Más De 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 Gracias.